muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros televidentes en nuestro fanpage de Antena Dos, día lunes festivo, maravilloso día. Grisáceo. Grisáceo en la ciudad de Bogotá. Próximamente tendremos lluvia, pero pues con toda la información y con toda la mejor entrega, la mejor, ¿Cómo se más podría decir? Disposición. Disposición para que ustedes puedan tener toda la información deportiva que está obviamente en este fanpage y en las diferentes redes sociales. Señor Osorio Muñoz, muy buenas tardes. Hola John, Juan Fernando, Agustín, televidentes, buenas tardes. Oiga, usted se vino hoy con la de la selección. Sí, señor. Bueno, pero tiene que desfilarla, ¿Esto de qué año es? Este es del año mil novecientos noventa y cuatro. Mil novecientos noventa y cuatro. Recuerda la selección colombiana. Pero claro. En el mundial de los Estados Unidos. Ah. En esa época. La el segundo uniforme era la la azul, ¿No? Nada como aguamarina. Esa vez era azul. A mí me encantaba comprar todo lo de la selección colombiana de fútbol, que era uno. Suiza, Rumanía. Rumanía y y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Y Hagi nos metió un gol buenísimo, ¿No? Y esta tiene la número tres. Esta es la número tres. Alexis Mendoza, saquero central de la selección colombiana. El marahora los cárpatos, le decían a a George Hagi. George Hagi. ¿Cómo no? Bueno, ahí está, la tenemos, vea, también de la selección colombiana. Pero esa es original, ¿No parece? Original, vea. La suya que también aprovecha para mostrar la suya, ¿Qué? La patrocinaba Umbro. Umbro, claro, en ese tiempo original. Ahora, obviamente, el sello de las camisetas. Son palpables, ¿No? Son en relieve. Este era a ras. Era a ras, impreso. Los otros, ahora, los que los que vienen ahora son en relieve, se ven obviamente mucho más bonito, pero imaginamos que por el tema de la tecnología y demás es que se puede lograr todo eso. Señor Juan Fernando Berrío, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para mis compañeros y muy buenas tardes para todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora en Facebook Live de Antenados. Señor José Agustín Martínez Muete. Un abrazo, Mauricio, Juan Fernando, John, para todos los televidentes a esta hora. Mi www.antenados.com.co para repasar y ir un poco más a fondo en todas las noticias que les presentamos acá. Además de esto, recuerdo que estamos en Twitter, arroba Antenados RCN, y obviamente a través de este fanpage y de la red social de videos YouTube. Señores, pues tenía, tenemos un tema planteado para comenzar a hablar sobre ciclismo, pero antes de eso, pues tenemos que informar una nota luctuosa que se acaba de presentar hace un par de minutos, que es pues el fallecimiento de un gran hombre, un personaje en Colombia. Focoso era, ¿no? Focoso. Sí, claro. Cantante de tango. Peleador, peleador. Hablar con Guillermo El Chato Velásquez. Una cajita de música. Sí, espectacular. Espectacular. Guillermo El Chato Velásquez, árbitro colombiano, que Antioqueño. Antioqueño, después de estar a nivel profesional, obviamente. Bueno, antes de ser árbitro, él fue boxeador, ¿no? En su Natal Pereira, él fue boxeador, después obviamente ya comienza a entregar ya mucho más profesional su trabajo como árbitro, y posteriormente cuando se retira, nos lo encontrábamos siempre en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, siempre era un hombre al que usted dio y le hizo una entrevista, el referente. Cuando uno tenía las ternas arbitrales, el árbitro sentado en turno y preguntaba, a ver, don Guillermo, ¿este árbitro quién es? Y le decía, ¡ah, no! Bueno. Sí. No, y como árbitro, fue un árbitro agresivo en el puesto de la palabra, no se achicaba, no se achicopalaba ante nada. Pues muy recordado porque fue el único de los pocos que se dio el lujo de expulsar a Edson Arantes de Nacimiento Pelé en pleno estadio del Campín de Bogotá. Diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho en el estadio de Nemesio Camacho, el Campín, partido amistoso entre Santos y la Selección Colombia. En ese momento, era una jugada de tiro libre, no de tiro libre, no de tiro de esquina. En la jugada que se da en el área, Pelé aducía que habían empujado a uno de sus compañeros y que era pena máxima. Se acerca y Chato Velasco le dice, ¡no! Siga la jugada, continúe, continúe. Se le acerca, ya Pelé, con una cara diferente, no el Pelé que conocemos, sino un Pelé desfigurado, bravo, molesto, y le dice en portugués, filo da puta, le dice una grosería, le dice la grosería, y él le contesta en portugués. O sea, él pensó que el árbitro no sabía hablar en portugués y le contesta en portugués y le dice, usted no sabe quién soy yo, expulsado, se me va. Usted no sabe quién soy yo, yo soy el juez central, el que manda acá. Y lo expulsó. Fue tanto el reclamo de eso, hubo un alboroto en el estadio del Campín, cuentan los historiadores, cuentan los historiadores, que al Chato le tocó reversar. Sí, volvió a ingresar. Y se fue, pero se fue. Y se fue. Piedro. Se fue Piedro y lo sustituyó otro árbitro también ante aquello que en paz descanse, Omar Delgado, era muy buen árbitro. Omar Delgado, sí, Omar Delgado. Lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Entonces, un hito obviamente histórico en el fútbol colombiano, un partido amistoso y que traigan, arman un partido obviamente porque está el rey Pelé y que el hombre lo lo expulse, pues llama poderosamente la atención y además se sostuvo. Listo. Lograron, logró reversar, pero se fue. Y además golpeado, ¿no? Porque lo golpearon. Sí, lo golpearon en el rostro. El dato que preocupa es lo que entregó hace minuticos Rafael Zanabria en Fanáticos de Verde, Azul y Rojo, que murió el Chato Velázquez en la pobreza absoluta. Es verdad. Terrible. No sé, me resisto a creer eso porque. No, es verdad. Me resisto a creer porque una de sus hijas es casada con Edwin Guevara. El patinador. Sí, el patinador. Dos veces campeón mundial de patinaje artístico de Edwin Guevara y yo en claro, ya hace unos años de eso también que estaba en muy buena condición, pero bueno, las cosas cambian. Yo hace un par de años. Yo hablaba que estaba muy bien dateado en el tema rural. Yo hace un par de años hablé con él, donde trabajaba antes, le hicimos un especial en donde cantó tango de una manera fantástica, nos hizo reír muchísimo. No, es que era. Y él contaba que. Era muy ameno. Como buen antioqueño, ¿no? Como buen paisa. Como que, pues como estaba la situación económica, él le iba a tocar irse de la ciudad. Además, por un tema de salud también, creo que si no estoy mal, se fue a vivir a Villavicencio por un tiempo y él estaba prácticamente solo porque sus hijos estaban en sus vidas y él pues estaba realmente solo, luchando, luchando con la vida y con sus grandes historias porque qué hombre para conversar tan bueno. Bueno, pasen la tumba para un grande del arbitraje en Colombia. Creo que tanto él como el chileno Canesa. Mario Canesa, que también ya en paz descanse. Son de los hombres más recordados del arbitraje colombiano, ¿no? Y obviamente Oscar Julián Ruiz, que es el gran representante. Chucho Díaz. Correcto. John Jairo Toro, José Joaquín Torres. Bueno, pasen la tumba para Guillermo, el Chato Velázquez. Oiga, pero recuerda uno más esos árbitros que los de ahora, ¿no? Sí, claro. Pasan desapercibidos. Sí, pasan desapercibidos. No, pues aparecen. Aparecen y desaparecen. Cometen tantos errores. Si tantos errores, tanto desafuero, terminamos olvidándolo rápido. Sí, es mejor que no hablemos de Wilma Roldán en la Copa Confederaciones. Sí, mejor no. No, no, no. Oiga, es increíble. Pero es increíble lo de la Copa Confederaciones. Yo no lo podía creer. Mañana tratamos ese tema, ¿no? Pero, pero. Cuéntenle John el dato de. El dato de la Copa Confederaciones, ¿no? Ustedes se dieron cuenta. Ustedes lo vieron en el partido, expulsó al jugador que no era. Además, detuvo el partido, fue a mirar con la gente del bar, a ver qué había pasado en la jugada, y pese a eso, se ratificó en su error. Y obviamente, pues, hizo un ridículo mundial. Los jugadores del equipo contrario estaban súper molestos. O sea, fue un fiasco, la verdad, lo que sucedió. Y lastimosamente, pues, tiene que ver con un árbitro colombiano, que más adelante le vamos a contar cómo quedaron las semifinales, y ahí llegamos un poco más a fondo con el tema. Pero bueno, mire, el tema con el que queremos comenzar antes de lo que ustedes me imagino que quieren saber, lo de Teófilo Gutiérrez, y quizá los últimos nombres que se han sumado, es un tema de ciclismo. ¿Por qué un tema de ciclismo? Porque el señor Eusebio Insúe, que es el director deportivo del Team Movistar, el equipo de los colombianos Betancourt, del señor Winner Aracona, y de Nairo Quintana, entregó una conferencia de prensa el día de hoy, lunes festivo, no imaginamos que el lupa no lo es. No, fue una entrevista exclusiva para la radio internacional francesa. Radio internacional francesa. En varios medios, entre ellos, marca España. A ver, la tenemos abriendo acá. ¿Por qué el tema? Ahí hemos puesto en signo de pregunta si el señor Eusebio le bajó la caña a nuestro Nairo Quintana. Vamos a escuchar dos posiciones, de dos maneras diferentes, como ellos sintieron estas declaraciones. La primera es la contraria. Señor Osorio Muñoz, ¿por qué usted dice que el señor Eusebio Insúe le está bajando la caña a nuestro Nairo Quintana? A ver, en las declaraciones, el técnico del Movistar señala que espera que Nairo, como no lo hizo en el tour pasado, como no lo hizo en el giro, entregue un poco más. Para mí eso es bajarle la caña. Sí. ¿Qué más dice? Yo tengo lo que más dice, que es muy positivo. Pues yo me alejo un poco del pensamiento de Mauricio. Lo que pasa es que, mire, perdón que lo interrumpa, pero yo le estaba creyendo mucho a Osorio porque le faltó decir algo más que me dijo ya en la redacción. Repare que quiero entregarlo textualmente. Claro, porque usted tuvo otra parte en donde usted me manifestó que él decía que siempre llegaba a puntos importantes en las competiciones, pero nunca terminaba ganando. O sea, eso es una dura crítica para Nairo, decirle que siempre está como peleando, pero nunca termina logrando el gran objetivo que es ganar como tal. Algo así fue lo que usted me dijo esta mañana y por lo cual decidimos tomar este este tema. Yo eso como usted acaba de decir, Johnny y Mauricio, yo lo tomo como como una crítica. Es apenas la ambición del técnico que quiere ver que su equipo funcione, como lo diría un equipo de fútbol, que nosotros estamos empatando pero necesitamos hacer el gol para ganar. Eso no es bajarle la caña, eso es simplemente decir lo que se está viendo y es absolutamente cierto. Nairo Quintana ha alcanzado unos puntos altísimos de competencia, pero sus rivales han alcanzado un poquitico más y entonces pues ahí lo están superando, como el caso de Amulana en el Giro de Italia. A mí me parece que Nairo estuvo por encima de Amulana en la montaña. Claro. Le faltó un poquito más para en la contrarrelo no perder tanto tiempo. O sea, le faltó ese poquito que está diciendo el señor Unzu, que no es mentira, es verdad. O sea, y esperamos que llegue a ese punto. ¿Qué dice también Unzu? Que yo también lo interpreto como diría Osorio. Dice esperamos un poquitico más de Nairo, pero claro que esperamos un poquitico más de Nairo. Si Nairo va un poquitico más, pues va a ganar el Tour. Dice exactamente Jorge Agustín. ¿Qué dice? Espera que su corredor estrella, el colombiano Nario Quintana, consiga marcar diferencias llegados ciertos días y momentos en este Tour de Francia que comienza el sábado. Esperamos que sea más Nairo, un Nairo más con sus características, sobre todo en montaña. Ay, pare ahí, pare ahí, pare ahí. No siga, no siga y luego sigue. Exacto. Que es lo que yo también espero, porque yo sí lo que creo. Sí, hasta ahí no me parece tan... Yo creo que de alguna manera el problema ni siquiera es de Nairo, el problema es del equipo, que a mi parecer han trabajado otras cosas y han dejado el fuerte de Nairo. ¿Cuál es el gran fuerte de Nairo? La montaña. La montaña. Entonces, sigámosle apostando a la montaña y qué carajos, nos llevan mucha ventaja en la contrarroda individual, pues dejémosla de lado, pero sigamos marcando diferencias donde somos realmente fuertes, que es la montaña. Y yo creo que ahí, el que se equivoca no es Nairo, el que se equivoca es el equipo que ha planteado las temporadas de esta manera. De acuerdo. De acuerdo con Agustín. Dice, entonces, hablando de Quintana, ese hombre donde llegado ciertos días y momentos es capaz de hacer la diferencia, punto el responsable de Movistar. Exacto. Un sue añadió también que ni en el pasado tour, donde el colombiano fue tercero, ni en el reciente giro a Italia, donde terminó segundo, pero aquí no lo dice. Ah, por eso sí, pero donde terminó segundo, consiguió destacar en los momentos claves. Alergias, ¿no? Alergias por el cambio de... Sí, claro, por la cambio de prestaciones. Dice que Nairo no destacó en los momentos claves. A mí me parece que en cierto sentido está diciendo, bueno, ¿qué hubo Nairo? No, en el momento de la montaña, que creo que eso también es lo que esperamos que estuviese un punto más arriba. Por eso yo, cuando conversamos antes de comenzar nuestra emisión del día de hoy, les dije, a mí me parece que le bajó la caña. No, a mí no me parece. Dijo otras cosas también que las quiero, que yo las quiero recalcar. Señor. Sí. En este momento, Nairo y Valverde están diez puntos, están en su máximo nivel. Han hecho una gran recuperación, sobre todo Nairo, después del Giro Italia, la hizo y está en inmejorables condiciones. En Nairo no conocía cuatro etapas en Pirineos, una y tres de los Alpes. Y este tiempo, todo este mes, lo ha utilizado precisamente para conocerlas y trabajar en ellas. Y dice, es indudable que hay una ventaja marcada para Frun y para Richie Port en las contrarreloj. En la primera, que es de catorce kilómetros y en la segunda, el cierre, que es casi de treinta kilómetros, ¿no? Y acota lo que usted mencionaba yo al principio. Exacto. Ahí tienen ventaja Port y Frun, pero el Tour está diseñado así y así ahí quiero disputar. Dice, estuvo siempre con, perdónen, Juan, estuvo siempre con los de arriba, pero no llegó a marcar diferencias en montaña, salvo en momentos muy puntuales, explicó un sue. El responsable de Movistar aseguró que tanto Quintana como Alejandro Valverde llegan en perfectas condiciones, lo que acaba de decir José Agustín. Son los aspectos más importantes. Me parece que sí, pues no está diciendo que es muy mal ciclista, pero que por favor Quintana. Le jalo las orejas. Le jalo, le jalo las orejas. Que aparezcan los momentos claves. ¿Usted qué piensa, señor Berrío? La interpretación no es que le haya jalado las orejas. Yo creo que es muy normal que un técnico sea de basquetbol, de baloncesto, de natación, del deporte y de la disciplina que sea, es muy normal que uno le diga a su deportista estrella que tiene que mejorar en algunas partes para que para que es una retroalimentación o una crítica constructiva. Además es la obligación del técnico, o sea, para eso está el técnico para decirle bueno, tenemos que mejorar en esto, tenemos que mejorar en concentración, tenemos que mejorar en velocidad, tenemos que mejorar a la hora de disputar el partido, en fin, hay muchas cosas. Yo lo veo más como una recomendación que hace el técnico para el equipo y para su estrella que es Nairo Quintana. Yo lo veo también, yo creo que de alguna manera él advirtió de eso que que estaba pasando y me imagino y me imagino que lo corrigieron para decir, Nairo, vamos a trabajar más en la montaña porque usted ha estado ahí, ha llegado ahí, pero no ha podido despuntar, entonces vamos a trabajar este mesecito para que usted en la montaña pueda llegar y marcar diferencia. Y creo que eso es lo que de alguna manera otra está diciendo Unsube, que se presta para otras interpretaciones válidas, pero yo no acepto que le esté bajando la caña porque no entendería que el técnico, que el hombre que más le tiene confianza, le baje la caña. No sería, no sería lógico. Bueno, aunque Unsube es un tipo bastante extraño y también ha salido con algunos desaguisados, en algunas declaraciones. ¿Cómo? No recuerdo algunos que en algunos momentos, no, con Nairo, Nairo directamente. No, me refiero a problemas entre Valverde y Nairo. No, Unsube, Unsube hablando directamente de Nairo en algunas que en algún momento lo hablamos acá en nuestros primeros transmisiones, no recuerdo en este momento, voy a hacer un memoria a ver si alcanzo antes de cerrar el programa, pero mire, en síntesis a mi forma de ver y de escucharlos a ustedes tres, estoy de acuerdo con ustedes, tengo que dejarlo solo, Osorio, cuando usted me contó las declaraciones de la manera como me las contó, yo dije, no, claro, se está metiendo con Nairo, pero al escuchar el contexto con ellos. Yo le leía allá arriba en la sala de reacción lo que estoy diciendo acá, yo no le inventé nada. Bueno. Ya, usted de pronto. Claro, cada uno lo interpreta de una manera totalmente. Pero no, no hay problema, de todas maneras, Nairo es nuestro ciclista que vamos a tener. Estrella. 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 Es excelente ciclista y ojalá a partir del primero pues comenzamos a disputar. Además, señor Osorio, yo quiero recordarle a usted que las carreras grandes que ha disputado, en todas las carreras grandes que ha disputado, nunca se ha bajado el podio. No, no, no. Nunca. El Tour lo ha disputado tres veces, dos veces segunda, una vez tercera. El Giro lo ha disputado dos veces, una vez campeón y otra vez segundo. Y la Vuelta a España una vez se retiró, siendo líder, y la otra fue campeón. Correcto. Ahí estamos. Señor Osorio Muñoz, televidentes para entrar en el tema fútbol. Ah, no, 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 pero me falta Movistar, Movistar dio a conocer. Hoy sí ya dio a conocer el equipo, oficializó el equipo que estará con Nairo, precisamente. Nairo Valverde, que ya conocíamos, Herbite, Castroviejo, Herrada, Amador, todos estos que he narrado con Benati, más de treinta años. O sea, un equipo realmente veterano. Suterlin y el Bananito de Tancur. Ve, qué bien. Un equipo bastante bueno. Un equipo bastante bueno. También como muy hecho, ¿no? Como muy hecho para montaña, ¿no? Sí, señor. Como lo van a ayudar mucho en la montaña. Y para etapas llanas. Entonces, se suma otro colombiano a los ya confirmados. Ajá. A propósito, hoy también Darwin Atapuma fue confirmado en su equipo, ¿no, Berrío? Sí, señor. El UAE Team Emirates. El Emiratos Árabes Unidos. Sí, señor. Está conformado por Atapuma. Darwin. Un sudáfricano bastante bueno. Van a ser con él, que se van a, se van a, se van a a luchar con él para la clasificación general, ¿no? Y Diego Lissi. Y Diego Lissi también va a estar ahí como, 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 como base del equipo. Además de estos tres líderes, los van a acompañar Marcato, Bono, Mori, Langen, Duracek, y Swift, Ben Swift, que es ex Sky. Otro colombiano más. El Dimension Data confirmó a Cummins, que también es un veterano. Sí. Digamos que, bueno, él pensarán de alguna manera luchar por la general, pero no va a ser su objetivo. Y esta semana, esta semana ganó, es el, es el campeón de contrarreloj de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Y ha ganado también ya varias veces el campeonato de ruta también en, en, en Gran Bretaña. Y la gran estrella del Dimension Data será Marc Cavendish. No tiene sino la friolera de treinta triunfos en el Tour de Francia. Al favor. Está a cuatro. Está a cuatro. Es un especialista. Está a cuatro de el señor Aymer. No ha corrido mucho, ¿no? Estuvo lesionado, estuvo con un, con problemas de, de un virus también. Lo mantuvo bastante alejado, solo ha hecho una competencia esta temporada, pero Marc Cavendish es, es una gran estrella y tendremos que ver el Tour. Señor, saluditos de nuestros televidentes. También queda un equipo más. Dale. Con Johnny Zagirri, Janis Bracovic, Zink, Miyu Karashiro, que es el único japonés, Greimi, que es el único etíope, Colbrelli, Boy, Moreno y Pou. Colbrelli para disputar etapas, ¿no? Estana confirmó a Fulsan como, como gran figura Fulsan y Darío Cataldo, el italiano. Eh, me imagino que irán también a disputar etapas. No, 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 no es un equipo. Sí, Aru también va. Sí. Sí. Sí, Fabio Aru está en la lista. Sí, Fabio Aru también va. Confirmado. Eh, señor Osorio, los televidentes, miren, están, están enviando caritas de, de, de molestia, porque usted no les está leyendo. No, es más la molesta porque dicen que hablemos de fichaje de fútbol, pero es que hay que darle cabida a todos los deportes, de ciclismo, atletismo. Hay que hablar de todo un poco, claro. Abrimos con una nota lutuosa, pero vamos a saludarlos. Brian Cabrera Yepes. Hola, Brian. Yelmur Hernández, refuerzo de millos. Oiga, eso de millonarios, José Agustín. Bueno, yo no es que sea negativo. No, no, pero es que está pasando, Mauricio, lo de siempre. Millonarios, ¿no? Pero parece que no, José Agustín. O no se les da la gana realmente de trabajar por, por, por el que estar del equipo. Porque con todo el respeto, pues, a mí no pueden decir que el juvenil que viene del Bogotá es un refuerzo de Valencia. No, no, es de Valencia. Que el señor de Los Santos. Bueno, pero de Los Santos por lo menos es uruguayo, defensa central. Y este muchacho ha pensado que viene de fracasar. Y un fracaso rotundo, porque fue fracaso rotundo en el junior, sí, goleador en el fútbol peruano, pero no reubicó eso en el junior. Alonso de, Alonso de esas para millonarios, pero mire, ojalá esta semana. Y que estén pensando en David Miller Rivas. No, por favor. No, que se pongan en serio. No, que se pongan en serio, por favor. Esperemos, esperemos, exacto, esperemos que esta semana, señor Russo, hable de Buenos Aires porque no ha hablado, o sea, no, no se ha reportado. Y no sé si al ver este panorama. Pero está de acuerdo con lo que estoy. No, pero absolutamente. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo con usted. Lo de millonarios es el mismo problema de siempre. Más de lo mismo. El año pasado. Tengo preparadita una columna de opinión que está en editorial para hablar del tema de millonarios, del ángel de Nacional y lo de Lillo. Ahí la tengo preparadita. Cuando esté autorizada, va en www.Lillo.com. El año pasado millonarios terminó el torneo mal y comenzaron a hablar en diciembre los refuerzos y no sé qué, y era enero y era ya comenzando febrero y no habían llevado los refuerzos. Es increíble. Comienzan trabajos y resulta que van a llegar los, sí, porque deben de llegar los jugadores. El señor, el señor de los Santos llegue mañana o yo no sé si ya llegó. Yo he escuchado que que no, que se demoraba, que tenía que esperar. Pero tiene que llegar a trabajar y hacerle poca temporada que queda. Hay un tema. El torneo comienza el once de julio, ¿no? Hay un tema, hay un tema. Imagínese. Si mal no estoy en un tema con el papeleo. Dos semanas. Y no podría jugar las dos primeras jornadas con millonarios. Por eso. Ya comenzamos mal. Por eso. Ya comenzamos mal. No es que uno hable mal de millonarios. Y esperemos que el pelado del Bogotá, esperemos que el pelado del Bogotá sirvan millonarios. No, pero estoy de acuerdo con Mauricio. No, podemos pensar que un pelado que vive de un equipo. Ya, ya después de uno luchar tanto contra la corriente, uno dice, bueno, esperemos que funcione. No, pero, 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 pero. No hay otra. Pero qué más se hace si los directivos son así. Dirán, dirán, no, llegamos contra Nacional y que el árbitro y que lo uno y que lo otro y casi llegamos a la. No, pero es que el casi no vale. El casi no vale. ¿Quién va a recordar de eso? Recordamos es el título de Nacional. Bueno, y Machado se va, porque dice que Machado se va. Imagínese que Machado se va. Fútbol, fútbol español. Lo único bueno que tenían era Machado. Y entonces. Hay dos o tres que se salvaban. David Machado. Y Machado era uno de ellos. Se va para el fútbol español. Para el Alavés, en donde se fue. Se queda Núñez, se queda, se queda el popular Jacobo, el único extranjero. Yo espero. Machado sería el equipo de Daniel Torres, al deportivo Alavés. Yo espero que millonarios, por llevar la contraria a usted, no deje los extranjeros, que son realmente muy malos. Me parece que lo va a dejar. Que ya cumplieron un ciclo de millonarios. Terrible. A excepción de Bicones. Para mí Bicones ha cumplido. Y Bicones puede quedarse. Y Bicones puede quedarse. Y no, y este señor Gutiérrez. Ya se fue. Ya se fue, por lo menos. Terrible, terrible. Sigamos con nuestro teléfono. Se encajó con los millonarios. Pero claro. Alejander Vergara. Hola Alex. Saluda. Alejander Valencia Hernández. Otro Alex. Alexis Contrera. Veo. Alexis. Alexis. ¿Qué pasa con Juan Pablo Ángel? ¿Qué hay de cierto? Todo lo que dicen. Pues ya Reinaldo Rueda. No lo mencionó porque Reinaldo Rueda nunca dice. Pero dejó entrever. Y para el buen entendedor, pocas palabras. Y nacional. Hubo una nota espectacular en Planeta Fútbol. La más vista del fin de semana. Donde Rueda deja entrever. Cuenta la verdad de lo que sucedió con Atlético Nacional. Palabras mayores. Por discrepancias. Toda la verdad. Exacto. Está montada ahí, ¿no? Por discrepancias, prefirió dar un paso al costado para evitar mayores líos. En nuestra página principal de Antena 2 buscan la sección palabras mayores. Buscan la fecha del día viernes, del día jueves. Toda la verdad. Que fue cuando se realizó la entrevista con Reinaldo Rueda. Y ahí exactamente podrán escuchar la entrevista y pueden sacar sus propias conjeturas de quién es el culpable o no con la ida de Reinaldo Rueda del Atlético Nacional. El señor Juan Pablo Ángel. Bien. Señor Rueda. Hay un comunicado, ¿no? Con el particular. Ahí está su respuesta, señor Alexander Vergara Tafur, que usted parece que fuera amigo del ídolo negativo de Santa Fe. Aquí hablamos de todo. De nacional, de Santa Fe, de millonarios, del que sea. Tafur es un televidente nuestro, siempre sale. Sí, pero está diciendo que es que no hablamos de lo uno del otro. Pero no le baje la caña a Tafur. No, le estoy respondiendo. Le estoy respondiendo. Es un ídolo negativo el señor de Santa Fe. Eso es verdad. No lo voy a mencionar. No le voy a dar el gusto de mencionarlo. No, señor. De expresar como quiera y de expresar lo que él quiere expresar. Hágalo, señor Tafur. ¿Quién más? José Vicente Yepes Molina. Hola, José Tafur. Es tan cierto que René Higuita es el nuevo entrenador de arqueros de Atlético Nacional, pero sería muy bueno, ¿no? Hace rato vienen en conversaciones. Es más. El año pasado, incluso. Desde que estaba Reinaldo Rueda, la directiva ha querido acercar a René Higuita. Obviamente es un ídolo del fútbol colombiano, no solo de nacional, del fútbol profesional colombiano, y pues podría ser una bonita posibilidad para él y para la misma institución. Además, sería algo serio en el nuevo cuerpo técnico, que vaya a integrar el señor Lillo con Atlético Nacional. Correcto. Porque yo sigo pensando que no es Lillo el técnico ideal para Atlético Nacional. Correcto. ¿Cómo para qué? ¿Quién más? Bueno, bueno. No, pero es que no ha comenzado a trabajar. Señor Osorio, ¿quién más? Santiago Acevedo. Hola, Santi. Fútbol, fútbol. Ya, estamos hablando de fútbol. Fútbol. Santiago. Santiago. Brian Cabrera Yepes. Hola, Brian. Alexander Valencia Hernández. Es verdad que Roballo rechazó a Millonarios por Patriotas, ¿qué saben ustedes de eso? No, lo que yo sé es que nunca, es más, tengo entendido y no le ofreció nunca. Correcto. Lo que, la información que hemos tenido es que cuando, obviamente, se estaba sin, 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 sin el, 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 la excusa, no, en el tiempo que todo el mundo quería saber qué pasa, qué iba a pasar con Rafael Roballo. ¿Ustedes recuerdan? A Millonarios nunca le interesó acercar, a volver a acercar a Rafael Roballo. La declaración que entregó en otro medio ajeno a RCN, Roballo, diciendo que, que le parecía que el plantel le faltó como... Jerarquía. Como jerarquía. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa entrevista? Bueno, entonces ahí está, no podía llegar a Millonarios. Nos saluda Campo Manuel, hablen de fichajes, ahí lo estamos haciendo. Sí, señor. Germán Matallana. Hola, Germán. Saludos. Saludos, amigo. Alexander Valencia Hernández. ¿Qué dice Alexander? Vector Guerrero Carreño. Nairo creo que no debe solo atacar, faltan dos kilómetros. Nairo debe tener más sacrificio y no esperar nada de nadie. No es tan fácil. No es así. Jorge Franco. Saludos, señores. Campo Manuel. ¿Qué hubo? Y sobre todo cuando no se tiene las piernas, no tiene la condición. No tiene las piernas, ¿no? Sí, señor. Lo del junior que hoy va a ser presentado, Teófilo Gutiérrez, ya llegó a la ciudad de Barranquilla. Hace cuatro semanas. ¿Credito? ¿Cuatro semanas o cuatro semanas? ¿Credito? ¿Cuatro semanas o cuatro semanas? Sí, señor. El recibimiento en el aeropuerto. Ernesto Cortizos fue fantástico. Si así iba a ser el recibimiento como fue en el aeropuerto, hoy el Metropolitano la van a reventar. La van a reventar. Asistieron parte de aficionados que trabajan con todo lo que es la fundación de Teófilo Gutiérrez y estuvieron dos partes de las aficiones que representan Atlético Junior y eso fue una llegada triunfal. El hombre estaba con una sonrisa de oreja a oreja y pues imaginamos que hoy que la entrada va a ser gratuita al Estadio Metropolitano de Barranquilla, asistan y todo se vuelva y se convierta en una gran fiesta, ¿no? Señor Teófilo Gutiérrez, la responsabilidad es bien grande. Hay muchas ilusiones puestas en él. Todos los hichos están pensando en lo que le puede dar. Así pues que tienen que ponerse la camiseta de Junior, sudarla y el señor Julio Comesaña, como diría aquí mi amigo Osorio, que es bien crítico, no tiene excusas. No, no tiene excusas. Pero José Agustín, contrataciones como esas que uno esperaba en Millonarios y Michará, Teófilo Gutiérrez, con esos dos, con esos dos, es que antes criticábamos porque Millonarios contrataba 12 camionados, 15, pero ahora tres, pero es que de esos tres, nada, no se hace uno. Junior, Junior, tampoco es que haya contratado mucho, pero sí contrató a Estrellas. Es que es lo que estoy diciendo. Dos, tres jugadores, pero buenos, que marquen diferencia, como está haciendo el Junior, qué bien por el Junior. Venga, una cosa importante. Bueno, y Santa Fe, el vecino, tampoco es que, ay, María, un tema importante de eso. O sea, ya la otra acera también da. Rivero, ese Pajoy que viene a fracasar en el Bucaramanga, en el Cali. Mire, en cuanto a la presentación de Teo, de Teo en el Metropolitano y lo que fue con Jimmy Chará, eso no es un hecho muy normal en Colombia, ¿no? Yo no lo he visto. No, pero John, es que no se acostumbra a presentar a los jugadores en el estadio como si lo hacía en Europa. Pero, ¿sabe por qué? Quiere que yo le diga por qué también en gran parte, porque... Por el mercadeo también, de alguna manera. Por el mercadeo, pero porque es que normalmente las contrataciones no son como las que están dando para el segundo semestre en Colombia, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Si usted no puede llevar a este muchacho del Bogotá, para llevar a presentar a Ponsa, con absoluto respeto por el muchacho que viene del Bogotá. Y que buen desempeño en la segunda división. Además que de estar cumpliendo su sueño, ¿no? Pero por supuesto. Claro, pero no, el estadio ni difícilmente se va a llenar, ¿no? O sea, uno va y presenta a una figura, y una figura es el señor Teófilo Gutiérrez. Claro que Millonarios yo creo con esa visión, porque yo sigo insistiendo que la visión de Millonarios es la más grande que tiene el fútbol colombiano, hasta llenarían el estadio haciendo una clase de... Eso es verdad. Sí, la hinchada de Millonarios es tan buena y tan buena que sí, muy posiblemente... Aguantan de todo. Sí, aguantan de todo. Total, eso también es cierto. Es que es muy aguantona, debían ser un poquito más de... Aguantan de todo, eso, Gutiérrez, hacíamos la lista de juegas, bolleros y boyen de tiempos atrás. No, imagínese un recibimiento a bolleros, Hernán bolleros, el gran goleador que ha llegado a Millonarios. No, no juegan con la hinchada. Es que la lista de los que han llegado a Millonarios es una cosa... Alberto Zafra, nos saluda Ale Salas, muchachos, como siempre en Sintonía desde Cádiz. Gracias, amigo. ¿Cuál es la función de Pelufo, el Millonario? No tenemos ni idea. No, queremos saber cuál es la función. Pelufo es el director deportivo de Millonarios. Sí, pero ¿qué hace? Porque no hace nada. Director deportivo, confirmado. ¿Y para cuándo es oficial la salida de Machado? Están esperando a la vez. El equipo va a ser a la vez, están de sube el día de Daniel Torres, están a la espera de que se finiquite todo el tema. En este tema de los fichajes, lo que hoy es, mañana quizá no lo es. Sería una buena noticia que se quedara, porque realmente le haría mucha falta a Misionarios. Si habla de cuánta plata, no sé. No, todavía no. Quique, que es el informante Millonario, no sabe todo. ¿Qué más nos dicen? José Luis Lozano, saludenme. Hola, José Luis. Bienvenido, José. Saludo. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Saludo. Abrazo, hermano. Andrés Silva. Hola, Santi. ¿Qué tienes contra... No, no, ¿contra quién? Dice ahí. ¿Qué tienes contra Omar Pérez? Ah, que yo no lo menciono. No vale ni la pena mencionarlo. No vale la pena mencionarlo. No, Omar Pérez es un jugador muy complicado de Misionarios. Si ustedes se enteraran. Pero no, como creen que uno es enemigo, no, para nada. Total. Créanle al señor Món. Ay, John, ¿qué hacemos? Sigamos, sigamos. Seguir, seguir. Brian Cabrera-Yepes. Hola, Brian. ¿Qué tan cierto es lo de Chumacero? Sí, se habló de que Chumacero podría ser el negocio que faltara... No, para el Junior. Y para el Junior también lo quería. También lo quería. Ahora, si hay algún equipo que pueda comprarlo, es el Junior Nacional. Creo que hay más para allá porque es que Santa Fe no tiene plata. Santa Fe como que también lo hizo ojitos, pero es que Santa Fe no tiene un sofre. Nosotros que miramos de reojo y como hasta feo al fútbol boliviano, ese Alejandro Chumacero de Selección Nacional refuerzazo. Eso es un refuerzo, de verdad. Gran refuerzo. Sí, sería un gran. Nos dice Alexander Vergara Tafur. ¿Cuáles son los dos uruguayos de renombre que pidió don Gregorio? No, esta mañana entregó la información Henry Jiménez en vinos, fútbol y champán, pero no dio los nombres. Ok. Diego Mauricio Cortés. Hola, Diego. El problema no es que se vaya a rueda. Lo mejor es la llegada de Lillo. Ja, ja, ja. ¿Con Portolés? No, no creo. No, ese mal que hizo Bogotá el señor Portolés. Venga, hasta Sacuán. Dinamita, Unidos, Lillo y Portolés. Ustedes acuerdan el día que iba a entrar, después de un partido donde no le fue muy bien a Millonarios, y el señor Enrique Camacho, presidente de Millonarios, iba a ingresar, flamante, prestigioso, hombre de fútbol. Exitoso. Sí, el mismo de los creadores que hay que enmallar el estadio del Campín para acabar con la violencia de los escenarios deportivos. Él iba a entrar al camerino de Millonarios y el señor Portolés le dijo, no señor, usted aquí no entra, y no lo dejó entrar. Dice Cristian Morales. Y además se la llevó toda. El Millonarios nunca entrata. Con la boleta más cara del país, siempre y de lejos, y muy buenas asistencias, traen refuerzos de verdad. Y si quieren, le pueden subir más a los precios y el Campín se verá lleno. Juegan mucho con el hincha, la verdad. Jorge Franco, de Sherman Camacho. Va a llegar un día en donde la hinchada de Millonarios se va a cansar y no va a volver a irles al estadio. Van a ver. ¿Lo de Sherman saben algo de Sherman? Lo de Sherman sigue. Está pidiendo mucha plata y no va a poder quedar complicado. Las tienen que reportar sea nacional, ¿no? Que nacionales dueñen sus derechos. Al igual que Rescaldani y otros jugadores. Claro, y en un tema corto. Rescaldani suena para el Bucaramanga. Sí, señor. Esta información. Y para el Tolima. Algo había escuchado yo. Campo Manuel. Quede cierto lo de Juan Fernando Quintero al Junior. Saludos desde Quilla. Juan Fernando Quintero al Junior. Dólares que euros. Correcto. Entonces se han gastado más de 7 millones. Entonces, en esa mínima facturación que hacemos aquí rápido, en ese mínimo balance, no alcanzaría para lo de Juan Fernando Quintero con el Oporto. A menos que quieran, al menos que saquen más dinero del bolsillo. Pero los char. Sí, lo tienen. No, no tienen los char. Pero ellos dijeron que solo 10 millones de dólares. Pero es que las elecciones en el próximo año se tendrán a decidir invirtiendo en promoción. En promoción. Eso no tiene problema. No, tranquilo. Bueno, esperemos a ver qué se va. Eso es posible. ¿Será que sí? Es posible. O sea, el problema sí no va a ser plata. Eso sí, el problema va a ser que realmente Juan Fernando Quintero quiera ir al Junior y también que en el Oporto no tengan otra oferta mejor en Europa. Porque yo la información tenía era que Quintero solo jugaba en el Medellín, en Colombia. Sí, y es que él más, él lo manifestó. ¿Tiene alguna cláusula o es querer de él? No, no, querer, querer personal, no cláusula, querer personal. Que es igual, ¿no? Y lo de la MLS. Y lo de la MLS, no, también ha sonado la MLS. Sí, señor. No creo. Pero la MLS, señor, no tiene el dinero, pero no creo que sea para él. Que tenga el nivel que tenga. Pero es que de ir a un equipo de tabla, de media tabla hacia abajo en Europa, que puede ser en España o en Portugal. Como ya estuvo en el Rennes. Ir a la MLS es mejor ir a la MLS que va a ser figura ya. No, yo creo que lo mejor para Juan Fernando Quintero realmente sería mantenerse en el Deportivo Independiente Medellín. Yo creo que para su carrera sería la mejor determinación. Porque fue aquí donde empezó a encontrar ese camino de ese gran jugador que conocimos y que tanto nos enamoró a todos los amantes del fútbol. ¿Medellín tiene Copa Sanamericana o no? Medellín, Medellín vigente, campeón del torneo pasado, claro. No es el vigente, pero ganó el torneo pasado, ¿no? ¿Santa Fe ganó? No, no pienso que Medellín sea malo, pero es mejor, como dice el dicho, es mejor malo conocido que bueno. Venga, ¿cuáles son los torneos? No, yo me estoy confundiendo porque el campeón del torneo pasado fue Independiente Santa Fe. El actual es Atlético Nacional de la Liga Colombiana. Sí, sí. ¿Pero Medellín participará en algún torneo internacional? Tiene Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Ah, sí, Copa Sudamericana. Sí, señor, Copa Sudamericana. Sí, confirmado. Contra Racing. Contra Racing. Son Santa Fe, Patriotas, Cali, Medellín. Sí, sí, Medellín. Racing y Junior. Racing contra Medellín. Junior contra el Deportivo Cali. Independiente Santa Fe contra Fuerza Marilla. Usted es nuestro Mr. Chip. Usted es el que... En nombre de los datos. Ahí tiene está, tío. Nos saluda Juan Andrés Salazar. Hola, Juan. Alexandre Valencia Hernández. Entonces, no importa la cantidad, si no la calidad. Tiene razón. Sí, señor. Es que si Millonarios trae dos figuras, o Santa Fe traen dos figuras, nos tapan la boca. Dice, mira, aquí tuvimos dos figuras. Dice, no, perfecto, háganle. Y ahí, mire, Millonarios con lo que tenía este semestre, y le pone dos figuras, o tres buenos jugadores ahí, arma un buen equipo. Le queda un muy buen equipo. Y Santa Fe no puede llenar de humo a sus aficionados con el título de las femeninas, ¿no? Sí, señor Berrío, que a propósito, grandiosa, afluenza de público, que, digamos, nadie se esperaba en el Nemesio Camacho del Campín con el título de las leonas, señor Berrío. 33.000 personas, 33.000 personas, más que cualquier partido de los hombres. Más que algunos partidos de los varones. El equipo femenino de Santa Fe se coronó campeón el día sábado de la primera liga femenina en Colombia, emulando lo que ya habían hecho el equipo masculino de Santa Fe en 1948. Sí, señor. El marcador global fue de 3 a 1, ya recordemos que el primer partido se jugó en la Ciudad de Neiva, sí, señor. 2 a 1 allá y 1 a 0 acá. 2 a 1 allá. El gol lo marcó Leisy Santos en minutos 90, luego de un mal despeje de la defensa del Huila, que aprovechó el atacante cardenal y marcó el único gol del partido. Buen partido. Buen nivel. Yo no sé si ustedes lo vieron. Sí, todo. A mí me gustó. Porque mire, mire unas cosas que yo siempre estuve pensando cada vez que íbamos a los campeonatos mundiales de las categorías sub-20 o sub-17 o incluso la categoría mayores, a Colombia siempre le estaba faltando la parte física. Y yo vi a esos dos equipos terminar físicamente muy bien. Y es una gran ventaja que nos sacan las europeas, la norteamericana, las canadías y nos sacan gran ventaja en esa parte. Creo que con este torneo Colombia y cuando se arme la sesión Colombia van a poder quitarle. Estaban muy lejos, ahora ya no están tan lejos. Es que la gran diferencia en Europa es que todas ellas hace muchos años tienen liga. Claro. Liga profesional para poder foguearse, para poder jugar, entregar todo ese gran nivel que tienen. Aquí no. Aquí era una reunioncita, algunos partidos. Yo les conté cómo era. No tan de carácter profesional, usted nos contó acá. Yo les conté cómo era que hacían. Yo de todas maneras sí le voy a pedir al presidente de Independiente de Santa Fe, el señor señor Pastrana, que defina. Si el señor Agustín Julio va a ser interino, ¿hasta cuándo? Si va a ser interino, ¿hasta cuándo? ¿O va a ser gerente deportivo? No, claro que sí, porque es que el señor Julio, ocupando ese puesto de interino, le está quitando el puesto a un verdadero entrenador de fútbol. Bueno. Pienso yo. Sí, es verdad. Mire, y no le podemos quitar el mérito al señor Germán Morales. Claro. Que él no quiso tener ninguna discusión con las jugadoras de la selección de Santa Fe, del equipo de Santa Fe, por problemas que de pronto se pueden llegar a presentar en estas categorías, en el fútbol femenino se presenta muchísimo, y él prefirió dar un paso al costado, pero ese señor también tiene mano en ese título. No, porque hago referencia a los interinatos de Santa Fe, ¿recuerdan el mensaje que el señor Julio me envió? No, sí. Que él era gerente por Dios, pues entonces, ¿usted es gerente o es técnico, señor Julio? Porque no entiendo, la verdad no entiendo. Venga, 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 ¿sabe qué? Sí. Lo de entrenador, algunas jugadoras se lo reconocieron al final del partido. Sí. Decían, este triunfo también es del señor Morales, un abrazo para él y muchas lo reconocieron. Ah, qué bueno. Qué bueno. Eso me pareció también justo. Lo sacaron, pero igual se lo dedicaron muy bien. Bueno, yo estoy diciendo que todas dijeron que era de Morales. Como siempre hizo excepción, ¿no? Bueno, dos o tres dijeron que sí le correspondía algo. Ahora, me parece también muy bueno lo que dice la I Mayor, que para el próximo torneo todos los equipos, sin excepción alguna, tienen que tener equipo femenino. FIFA. Es un mandato de FIFA. Sí, claro. Es un mandato de FIFA. Sí, claro. Además, los clubes como Millonarios, Nacional, Junior, Cali. Es más nivel, es darle más nivel al torneo. Claro, que tienen que armar su equipo. Deben estar formando la I Mayor. Y una petición a las personas que manejan la página de la I Mayor. Señor. Debería mejor información de la Liga Femenina que hace parte también. Yo creería que deberían casi que quedar una página aparte. No, 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 José Agustín. Igual como hacen con el torneo, con la Liga, igual los mismos resultados, las mismas personas. Ah, bueno, sí. Liga Femenina. Sí, sí. Igual, o sea, no es sino agregar en Liga Femenina. Porque es que muy, muy... No es buena la información que hay sobre la Liga Femenina. Bueno, o sea, no van a quedarse ahí que lo que no es bueno. Qué pena, John. Tranquilo. Que van a quedar de tal manera las chicas seis meses ahorita out, ¿no? Porque ahorita el torneo terminó y ¿qué sigue? Ir a la Copa de Libertadores, pero va a Santa Fe. Y las otras chicas que van a jugar con el Atlético de Madrid. Sí, claro. Claro, la campeona juega con el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, la campeona... Partido amistoso. Santa Fe juega con el Atlético de Madrid. Nos saluda Carlos Fabián Peña. Dice, por favor, lean mi pregunta. ¿Qué tal es Rafael Carrascal que va para el Tolima? Pues ahí está el negocio con Abimile Rivas, ¿no? Ahí está el negocio parece que es con Abimile Rivas. No, no. Era mejor quedarse con Carrascal, ¿no? Pues Carrascal se esperaba mucho que venía en la Alianza Petrolera Millonarios. Carrascal es un buen jugador. Mire, Carrascal le va a ir muy bien en el deporte de Tolima. De eso no me cabe la menor duda. Bueno, allá tiene la... Pero decíamos que el Tribulón Romero cuando salió en el Millonario le iba a ir muy bien y tampoco le ha ido bien, no ha podido. En la ciudad de Baguette, el señor Rafael Carrascal tiene la ventaja que va a encontrar dos técnicos. El profesor Gabriel Camargo y el profesor José Benito. Digamos, señor Osorio. Venga, señor Osorio. Llegó el señor Juan Manuel Lillo a Colombia. Llegó Juan Manuel. ¿Cuándo va a ser la presentación? Mañana va a ser presentado en la sede deportiva de Guarne. Juan Manuel Lillo a las 11 de la mañana advirtió la primera advertencia que hizo. ¿Cuál? No doy entrevistas personales. Bueno, eso no hay problema. Bueno, ¿quién sabe? Solo en rueda de prensa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Solo en rueda de prensa. Eso va a ser terrible allá en la ciudad de Medellín. En 2014, el señor Juan Manuel Lillo. Eso va a ser terrible allá en la ciudad de Medellín. El señor Lillo se le olvida que él fue comentarista del Mundial del Fútbol. Por eso, ahí tiene amigos y esos amigos van a llamar. Pero bueno, ¿con quién más llegó? ¿Cómo se va planificando lo que será el tema de refuerzos y todo ese tema? Por ahora, de refuerzos nada. Fue recibido por el señor Botero, presidente de Atlético Nacional, por el señor Víctor Marulanda, quien le dieron la bienvenida. Y pues mañana será, a propósito de Nacional, emitió un comunicado diciendo que Juan Pablo Ángel, ellos creían que Juan Pablo Ángel es una gran labor que ha cumplido. ¿Cuál es la labor? ¿La labor es de qué? Gerente, creo que es gerente. Asesor. Asesor. Atletico Nacional. Muy bien. Hay que también entregarse a Tico porque Atlético Nacional emitió un comunicado a raíz de la entrevista con Reynaldo Rueda diciéndonos Juan Pablo Ángel. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Otros más? ¿Otros televidentes más? José Vicente Yépez Molina. Creo que Junior muchos jugadores, pero nada de técnico. Si Junior no queda campeón, como dijo José Agustín, es fracaso. Y como pienso yo también. Sí, no. Es profesor Julio VII. No, Junior con eso es para ser campeón. Ah, es proceso. No, de acuerdo. ¿Quién más? José Luis Lozano. ¿Qué otras estrellas suenan para Junior? Lo de Chumacero, lo de Quintero. Y para de contar. Y para de contar. Ah, pero Junior ya no pueden pedir más, pues. Santiago Acevedo. ¿Qué pena contradecir? Señor. Pero la hinchada con números concretos más grande es la de Nacional. Bueno. Eso ya entra ahí. Sí, para contarlo es difícil. No, también. No, mire. Y yo creo que también hay que sumar en ese cuento a la gente del Deportivo Independiente Medellín. Porque ellos tienen un proceso de abonados en donde siempre, cada fin de semana tienen el estadio lleno. Pero el tema de los abonados es un poco con Surtimax. Yo tengo mi... Pero tiene su mérito, los llenan, los llenan, los llenan hermanos. Yo tengo mi justificación de por qué digo que Millonarios tienen la mejor hinchada. Porque Millonarios hace mucho tiempo no es protagonista. No gana nada. No gana nada. Fue campeón con Hernán Torres en el 2012, pero de ahí para atrás 87, 88. En cambio, y el estadio mínimo 20, 25 mil personas. En cambio, Nacional está acostumbrado a ser campeón de Copa Libertadores, Liga Águila, donde ha jugado, ha sido campeón. Entonces es normal que la gente acude al estadio. Mario Andrés Patiño, Nacional. Hola, Mario. Con ese presidente no compra nada. Bueno. Álex Ferney Posada, Taborda. Bueno, qué refuerzo suena para Nacional, pero Reales. No, nada. 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 Néstor Andrés, ¿qué tan cierto es lo del lateral a Junior? Otro lateral. ¿Cuál lateral? Estaban preguntando, sí, pero no hay nada. No hay nada. Brian Cabrera Yepes. Hola, Brian. ¿Y qué se habla de Juan Fernando Quintero según se cuenta que Junior lo pide por seis meses? Sí, ya lo comentamos que la verdad no lo creemos posible por la cantidad de dinero que se han gastado ya. Y la verdad es muy complicado, ¿no? Y es más, el jugador en su momento manifestó que volvía a Colombia porque era el Deportivo Independiente Medellín. Nos pregunta José Gabriel Pagón Mora. ¿Qué saben del jugador Bum Paramillo, José Agustín? ¿Cuál es el jugador Bum? Camilo Coronado. No lo hay. ¿Cuándo llega Bernal a la América? Bernal, lo de Bernal, pues, todo indica que ya está, pero bueno, ahí hay un par de cosas, ¿no? Saluda Mario Andrés Patiño, Sergio Banegas. Medellín casificó por mejor tercero en la Libertadores, sí, señor. Jonal Andrés Salazar, ¿qué otros jugadores van para la América? No más. Jairo Patiño, cinco mil pesos mensuales entre un millón mínimo de hinchas cada mes. Haríamos de América que Colombia un mejor equipo. Johnny Luz del Sur, ¿qué saben? De Camilo Zúñiga para Nacional, habló, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué estuvo en el partido de la Visteria? Lo único que se sabe de Zúñiga es que terminó el contrato con Watford de Inglaterra. Pero, ¿de la llegada a Nacional? Noticia Manuel Vergara. Amigos, saludos. ¿Cómo están aquí consternados con Lillo? Mucha expectativa con Atlético Nacional por los refuerzos. Pensando en Copa Libertadores del año entrante. Sí. Es el gran objetivo de Nacional. Bueno, pero Nacional todavía tiene plazo para eso. O sea, está Liga y yo... Sí. Noticia Alechander Vergara Tafur. ¿Qué noticia? Alechander, Alechander, ay, Alechander. En agosto juegan en España contra el Atlético y en noviembre en la Libertadores. Gracias por el dato, Alechander. Buen dato, Alechander, gracias. Julián Alberto es para el Tolima, no para Millos. ¿Quién? No sé, nos deja ahí. Julián Alberto nos dice show de Lillo y en Millos refuerzos, nada. Eduardo Sánchez se unió. Alberto Zafra, Junior solo no es candidato, estará Atlético Nacional. No se olvide que es el campeón. David Ruiz, ¿qué saben de millonarios? Nada. Señor Berrío, por favor. Señor, ¿qué pasa con James Rodríguez? Sigue la novela, ¿no? Sí, señor. Sigue la novela, sigue el show de James Rodríguez y el Milan entra a la lista de equipos que pretenden tener a James Rodríguez para la próxima temporada. El AC Milan. Temporada. Solo hay un pequeño inconveniente. Señor, ¿cuál es el inconveniente? Señor, la propuesta es que James iría al Milan y dicho equipo tendría que pagarle el salario y un valor por el préstamo. Ah, iría cedido en condición de cedido. La pregunta es, James Rodríguez gana 20 millones de euros, 7 millones de sueldo y 13 millones de publicidad. Entonces, ¿el Milan le tendría que pagar 20 millones de euros o solo 7 millones de euros? No, pues debe ser los 20 del sueldo, ¿no? Porque los otros en publicidad pues le entra parte. Son 7 de sueldo y 13 de publicidad para un total de 20 millones. Ah, ok, ok, ok. Los 13 de publicidad que maneja él. Ok, no, pues la publicidad entra sola. Debe ser los 7. Los 7 del sueldo. Ahora es... A mí me parece lo mejor que le podríamos hacer a James irse en condición de cedido. Pero Milán, ¿no? ¿Pero Milán? Pues no, no, pues en Milán sí. Pero José Agustín. En donde juegue. En donde juegue. Va a decir el señor Osorio. Sí, bueno. Si lo contratan millonarios, pues excelente. De italianos no son esos dos. En Italia, Inter y Milán ahorita no andan bien. No, millonarios no contratan. Millonarios no está contratando. Allá manda Juve. Allá manda Juve. Los últimos saludos. Sí, señor. Johnny Los del Sur. Carlos Fabián Peña. Sí. Brian Cabrera Yepes. José Erazo. Brian Cabrera otra vez. Johnny Los del Sur. Dairo Moreno seguirá con Nacional. Sí, señor. Sí, señor. Miguel Ángel Guarín de Santa Fe. No, de Santa Fe lo de... Lo de Viveros. El regreso de David Valerio. David Valencia. Lo de Víctor Giraldo. Hoy Víctor Giraldo. Y el técnico Gregorio Pérez. Sí, sus refuerzos también. Eduardo Sánchez. Milán está sin dinero, dice Eduardo. José Rubí, el Quintero, Cerna. No, lo tiene todo. Porque recuerda el televidente que lo compraban los chinos. Lo tienen absolutamente todo. Una información de Santa Fe. Señor. Henry Jiménez, el Bocha Jiménez. ¿Haz tú y yo? Dijo, sí, señor. Tuvo una entrevista con César Pastrana. Y César Pastrana afirmó que Johan Arango tiene propuestas de México y de Rusia. Ok. Bueno, que siga allá. Nos dice Beto Guerrero Carreño. ¿Se imagina en Rusia? Preparan maletas. Preparan maletas. ¿Preparamos maletas? Beto Guerrero Carreño nos dice, bueno, señores, qué buen programa. Los invitamos a Bucaramanga y que conozcan al estadio. Oye, venga, vamos. Está que ando bonito el estadio en Bucaramanga, ¿no? Sí. La ciudad de los parques. Nos enviaron fotografías la semana pasada y la verdad, yo les tengo que decir algo, me fascinó. Me fascinó. El corte de cómo está el césped. El césped es para jugar golf. A comer hormigas. Espectacular. Y las tribunas las pintaron con unos colores bastante bonitos, llamativos. Todos marcan muy bien con la escenografía que está alrededor. La verdad, felicitaciones. Y nos gustaría ir a visitarlo. Es más, conocemos Bucaramanga y Bucaramanga. La ciudad es bonita. La ciudad es bonita tal cual como lo dicen. Finalmente, la revogueta es perfecta. La ciudad, el mejor escenario después de Bogotá, en el fútbol femenino, es Bucaramanga. En Bucaramanga mucha gente asiste. Nos quedamos a la carne, ir a comer carne oriada. Carne oriada. Cabrito. Por favor, cabrito también. Jaime Andrés León. Pepe Victoria. Robert Mejía, Arnedo y Álex Rodríguez. Y la mejor arepa es la santandereana. Venga, es cierto que David Ferreira va a jugar en el Unión Magdalena. Fue ofrecido. Está pensando la dirigencia con su hijo. ¿Por qué con su hijo? ¿El hijo de quién? ¿El hijo de Ferreira? ¿El hijo de Osorio? No, el hijo de Perreira. No, el hijo de Osorio. Él está jugando en el Unión Magdalena. Ah, bueno. ¿Para qué estamos? ¿Jugarían juntos? Bueno, está el señor Méndez. Hablamos de David Ferreira, el veterano de América de Cali, fútbol internacional. Ex-Selección Colombia. Ex-Selección Colombia al Unión. Sí, bien. Le da una mano al equipo de Nilton Bernal. No está bien, no está mal. Para nada mal. Vamos. Podría ser una buena opción. Venga, y Copa Confederaciones, ¿no? Las semifinales ya están clarísimas. Ah, sí, ya están. Día miércoles se enfrentarán Portugal-Chile, una de la tarde hora colombiana. Y el día jueves, la misma hora, una de la tarde hora colombiana, Alemania-México. Está genial. Vamos. Ahora sí vamos a empezar a hablar a fondo. Hay un dato de los Osorios, ¿no? Que lo están mirando de la Liga Premier. ¿Cuál Osorio? ¿El Osorio nuestro o el Osorio Internacional? El Osorio Internacional, el ganador. El que nos representa y Pisa Bandera. Pisa Bandera. Sí, que lo quiere. No, no la Pisa, para nada. Nunca la Pisa. Pisa Bandera. ¿Qué equipo? ¿Liverpool? El Liverpool, sí. Genial. La prensa internacional habla de un interés. Ya haremos esa versión. Que están, obviamente, detrás, mirando muy de cerca el trabajo de Juan Carlos Osorio para ir al Liverpool. Aquí no tiene esa información, Ricardo Blandón, ¿verdad? Ricardo Blandón. Léalo, léalo. Ricardo Blandón dice, señores, a Juan Carlos Osorio lo están siguiendo, lo está siguiendo el Liverpool. Se cotiza cada vez más nuestros técnicos. Se cotizan, sí, señor. Un abrazo. Sí, señor. Muy buena noticia. Señores, mañana, 12 y 30 de la tarde, mañana tendremos un tema bastante interesante y además educativo sobre la desnaturalización del fútbol profesional. Lo que está haciendo la FIFA con el VAR, lo que va a ser International Board, porque se vienen unos cambios en el fútbol que ustedes no se imaginan. No más, no más, mire, mire, un adelanto, no más 90 minutos un partido. 60 minutos. Hágame el favor. Hágame el favor. Señores, feliz tarde. Muchas gracias.